Va a subir la marea Y se lo va a llevar todo No le asignó toda la fuerza Yo creo que soy un tono Date prisa que ya está aquí Ay, tormenta, yo me tiro al mar Me abandono, no me voy a ahogar Y ahora arriba soy el huracán Decidí aprender a hacerme yo la maleta Para poder vivir Hoy lloré Se me habrá metido un poco de arena Eso no es para mí Me inventé mil maneras de perder la cabeza Es más sencillo así Comprendí Y ahora vivo en un castillo de arena Mi reino es para mí Va a subir la marea Chao Chao